Impresiones en 3D, robótica, creadores de contenido y hasta Goku en tamaño real. El festival Florida Gamer sumó este año un nuevo lado tecnológico. Se dieron esta tablet y acá me dijeron que con uno es para adelante, con el otro es para atrás y con el otro para atrás. Con eso funciona el toque. En realidad también se pueden hacer más cosas, pero nada, hay que saber usarlas. ¿Qué te parece la experiencia? Ay, me re gusta, re quiero entenderlo y quiero hacer algo y manejarlo. Uno de los emprendimientos es floridense y entregó kits de robótica para principiantes y desarrolladores. A partir de todo eso, nosotros a los muchachos y a quien se acerque, le vamos enseñando los pequeños conceptos de robótica. La impresión en 3D también mostró parte de sus avances e incluso presentó la posibilidad de contar con figuras de tamaño humano. Todo esto es impreso en 3D. Acá tenemos piezas que son hechas en plástico, que va construyendo por sistema de extrusión, dibujo la parte de abajo, sube y así consecutivamente. En realidad ya es el tercero. Hay uno mal donado, otro acá más de video y estamos diseñando un par de proyectos más que eran personales. Y tremendo que estés acá justo en un evento de esta gran técnica. ¿Qué te parece y cómo vienes justamente para tu actividad? Vienes muy bien. La verdad que todos los chicos vengan a conocer un poco lo que se puede hacer, dónde pueden guardar las consolas. La verdad que está muy bueno el evento. Uno de los nuevos aspectos de este Florida Gamer es la incorporación de tecnología. Un nuevo lado tecnológico porque pequeños emprendimientos y algunos ya de mediano corte también van llegando a esta fiesta de la tecnología. Y tienen para mostrar muchísimo de lo que vienen haciendo y además de lo que se viene aplicando entre jóvenes pero también entre jóvenes. Simo Pache es un grupo de creadores de contenido, de streamers. La mejor forma de hacerlo sería, ¿vieron los youtubers? YouTube, bueno, en YouTube se pueden hacer videos y se pueden hacer vivos. Como los vivos de Facebook. Bueno, entonces es una plataforma que se llama Twitch en la cual ahí se hacen directos. Y esos se llaman streamers, creadores de contenido. Y creo que se está formando un poquito la comunión uruguaya y dándole, y bueno, y viniendo a estos lugares, dando un poco de exposición, creo que se pueden llegar a hacer cosas lindas.